Tú que has venido a sanar, los corazones afligidos, Señor de tu piedad de nosotros. Señor de tu piedad de nosotros, Señor de tu piedad de nosotros. A todos los pecadores, Cristo ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros. Tú que has sentado a la derecha del par, para interceder por nosotros. Señor de tu piedad de 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 nosotros.